Vamos a conversar sobre el escogido por Kamala Harris, la candidata del partido demócrata en Estados Unidos para competir contra Donald Trump como su vicepresidente. Hay que advertir, y yo ya lo he hecho varias veces, que en Estados Unidos, a diferencia de Chile, por ejemplo, donde un ministro de Estado, generalmente el ministro o la ministra de Interior, queda automáticamente como vicepresidente por las ausencias del presidente de la república para representarlo acá cuando hace viajes, etc. Pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, cuando uno va a votar por un presidente, tiene que votar lo que en Estados Unidos llaman un ticket. Ticket es que vienen dos nombres en el caso de los distintos candidatos. Viene el nombre de la persona que va, postula a presidente y quien postula a vicepresidente dentro de su misma coalición o dentro de su mismo partido. Y por lo tanto, el vicepresidente pasa a ser tremendamente importante, no solamente por eso, sino que porque la historia de Estados Unidos dice que, por Dios, el único país democrático en el mundo, en el mundo moderno, que ha visto como han asesinado a cuatro presidentes en ejercicio. Y, bueno, el vicepresidente es el que toma el lugar. No digo que eso vaya a pasar, pero el cargo de vicepresidente es mucho más importante de lo que parece o lo que incluso es en los países como el nuestro. Raúl Sor, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, bueno, el que había mucha expectativa sobre quién sería el candidato a vicepresidente y circularon muchos nombres y Kamala Harris se reunió con, entrevistó en forma personal a varios y algunos en forma remota. Y hoy día se destapó la olla y es Tim Walz, el gobernador de Minnesota, el que va a ser su compañero de lista y justamente por lo que tú dices, lo que tú señalabas sobre el ticket, lo que se busca, aunque el vicepresidente muchas veces es bastante invisible durante la presidencia. ¿Cómo ha sido la propia Kamala Harris, que era la vicepresidenta en estos momentos? Ella todavía es, digamos, le dicen vicepresidenta, pero ella no tuvo mayor rol en el gobierno del presidente Biden. Cosas bastante menores, fue una conferencia, pero en general el vicepresidente, según la personalidad y según las circunstancias, en general es una rueda de repuesto, por así decirlo. Y no figura mayormente. Bueno, en este caso la importancia es justamente para la elección, es decir, lograr un ticket balanceado. Por eso ella no podía elegir, por decir un ejemplo, a otra mujer, aunque habían algunas candidatas, algunas gobernadoras, que según los analistas tenían un perfil interesante, pero no podían, dado que nunca ha habido una presidenta mujer, haber llevado dos mujeres habría sido probablemente contraproducente del punto de vista electoral, de manera que tenían que balancear. Y el señor Waltz es un balance, según lo que uno ve, bastante sólido para Kamala Harris. Es decir, primero un hombre blanco, un hombre de prácticamente la misma edad de Kamala Harris, de 60 años, y que tiene un perfil muy interesante en el sentido de, que es profesor de geografía, enseñó geografía, estuvo en la Guardia Nacional, la Guardia Nacional es una, digamos, es una institución armada, actúa junto con el ejército, pero que depende de los estados, de los diversos estados, estuvo, digamos, fue entrenador de fútbol, de manera que... ¿De fútbol americano? Americano, sí, claro. Pero es un hombre de un perfil muy promedio, y eso lo hace bastante más cercano, digamos, del punto de vista electoral, a la masa de la población. Le atribuyen tener un tremendo sentido del humor, algo que se vio hoy en la primera conferencia de prensa que dio en Filadelfia, junto con Kamala Harris. Y sí, es un hombre de sonrisa fácil, afable, y físicamente muy distinto de muchos políticos estadounidenses, que son altos, fornidos, con pinta de actor de cine. Bueno, él es, diríamos, un actor de película B, que un hombre que no llamaría en absoluto la atención, ya empezando desarrollando una calvicie, pero con una sonrisa muy afable, y alguien con el cual uno podría compartir muy fácilmente, sin sentir ni admiración, ni menos aún sentirse intimidado. Y tiene algunos aspectos en su currículum que son extraordinarios. Este hombre, imagínate, Fernando, hay cantidad de políticos que no han salido nunca a Estados Unidos, que nunca han pedido un pasaporte. Bueno, este señor Walsh se pasó un año en China, en un intercambio, como profesor, y dicen, no sé cuán sólido es, pero dicen que habla mandarín, es decir, la lengua oficial en China, lo cual, comparado con muchos políticos que, con suerte, se leen una revista que tiene una sección de temas internacionales, bueno, esto es un fenómeno. De manera que es un personaje bastante atractivo, y, bueno, la razón por la que lo escogieron, es que él sirva de magneto, o atraiga mucho de la votación, de lo que en Estados Unidos llaman clase media, pero, claro, clase media, clase media y obrero, es decir, muchos trabajadores, si les preguntan en Estados Unidos cómo se definen, se definen como clase media, no necesariamente como trabajadores. De manera que él está ahí como un magneto para llegar al hombre común, al hombre corriente de la calle, y con esa sonrisa, tiene cierto carisma, por lo menos es lo que yo percibí en esta conferencia de prensa. Sí, yo venía contando, digamos, tratando de explicar un poquitito cómo funciona el sistema de estos personajes políticos de primera línea en Estados Unidos. Tú hablaste del ticket, yo también hablé del ticket. El ticket es básicamente cuando usted va a votar allá por una elección presidencial, lo ponen ante la disyuntiva de tener que escoger a dos personas, para presidente y vicepresidente, están puestos en el mismo papel, como un tándem. El vicepresidente históricamente siempre ha sido, en Estados Unidos durante mucho tiempo, fue sujeto casi humorístico, porque prácticamente no hacía nada. El presidente es tan, digamos, visual, tan visible, hace tantas cosas el presidente de Estados Unidos que prácticamente desaparece el vicepresidente. Pero como les dije, Abraham Lincoln, Garfield, McKinsey y John Kennedy fueron cuatro presidentes asesinados en Estados Unidos, única democracia moderna que ha pasado por eso, y de pronto recibieron el gobierno su vicepresidente, que ahí hubo que conocerlo obligatoriamente porque muchos de ellos, como Lyndon Johnson, que sé yo, fue posteriormente presidente electo. Pero el cargo de vicepresidente va asociado hoy día mucho para compensar o complementar las características del candidato a presidente. Si es que el candidato a presidente, por ejemplo, es del norte de Estados Unidos, lo más probable es que escoja a alguien que represente los estados del sur. Si es negro, el vicepresidente va, o viceversa, va a ser de color blanco. Ahora se está dando esto de que antes no pasaba, una mujer escoge a un hombre, pero eventualmente podría haber escogido a una mujer también. Y se busca complementar la posición de autoridad de esta forma en un país que es federal y por lo tanto los estados tienen mucho poder propio. No todo se genera en Washington DC. Y vamos a ver cómo se da este encuentro entre Kamala Harris y Donald Trump en un tiempo más para ver cómo sigue la historia de Estados Unidos, Raúl. Sí, bueno, en todo caso, el candidato Trump y su vicepresidente, señor Vance, inmediatamente saltaron cuestionando a la opción de DeWaltz y señalaron que ya de entrada esta es la candidatura en este hipérbole permanente de Trump, que esta es la candidatura más izquierdista. No usó la palabra izquierdista, sino que el equivalente estadounidense, que es la candidatura más liberal que ha tenido Estados Unidos en su historia. Nunca ha habido este ticket, Kamala Harris y Tim Bolts, es lo más izquierdista, lo más liberal que ha tenido Estados Unidos y que eso probablemente va a ser una permanente línea de ataque. En realidad Tim Bolts que sirvió en las Fuerzas Armadas, que profesor, en fin. A diferencia de Trump, que no estuvo en las Fuerzas Armadas, cosa que es uno de los pocos presidentes que no pasó por el ejército ni la Fuerza Armada de Estados Unidos. Exacto, y bueno, y justamente Walls es, digamos, alguna de las cosas extremistas que ha hecho, que en su estado garantizó el almuerzo y los desayunos en los colegios del estado. Y eso ya es casi una medida socialista peligrosa. Y él, digamos, ha tenido, aunque inicialmente él estuvo, cuestionó la, digamos, la tenencia de armamento, de armas personales, y se ganó, digamos, la, digamos, inicialmente él apoyó a la Rifle Association y, pero claro, cuando fue modificando su posición quedó en la lista F, que es la lista que cuestiona o que tipifica a los candidatos como algo hostil. De manera que es un candidato claramente progresista. Sí, bueno, vamos a ver cómo sigue esta competencia que ya todos conocemos bastante a Donald Trump, ha tenido 12 gobiernos, vamos a, perdón, ha tenido un gobierno ya anteriormente y va buscando este otro gobierno, Bueno, y Kamala Harris, bueno, estamos descubriéndola, porque no, como decíamos al principio, como vicepresidenta normalmente aparece muy invisible, porque casi todo la luz, los as de luces, los recoge el presidente. Bueno, ahora le toca a Kamala Harris ser conocida y vamos a probablemente tener bastante información respecto de esta dupla y, por cierto, también la del ex presidente Trump. Sí, bueno, en 90 días más o menos vamos a tener, vamos a salir del empacho, vamos a saber quién es el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Bueno, me refiero a que en noviembre, en unos 90 días más, son las elecciones. Bueno, muchas gracias Raúl. Chao, hasta mañana. Adiós.